Es un llamado también a las autoridades para exigirles que es su deber procurar el acceso de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, a que podamos caminar sin miedo. Y nos duele aunque no la conozcamos y no importa a lo que se dedique esa mujer, queremos justicia porque todas las mujeres tenemos derecho a acceder a una vida libre de violencia. Gracias por ver el video.